Navidad, Navidad, Blanca Navidad, la alegría en este día resplandece más. Así esperan ya la Navidad los habitantes de las colonias en la Campanera y las Margaritas en Soyapango, zonas que fueron catalogadas como una de las más peligrosas debido a la presencia de las pandillas, pero que ahora se tiene un ambiente diferente desde la permanencia de los elementos de seguridad en el lugar. Y es que muchos también han aprovechado para decorar aún más, no solo sus casas, sino también los pasajes. Se han arreglado bastante, en las entradas de las colonias está bien bonito, o sea, se siente más esa alegría, el espíritu navideño. En el año pasado empezaron arreglando un arbolito más pequeño y ya hoy ya así en toda la colonia han puesto esta más bonita. Nos sentimos súper contentos ya que también pues ha cambiado todo, ya que desde la entrada de la colonia también hay mucha alegría, mucha luz que para nosotros también significa mucho lo que se llama alegría. Incluso muchos de los residentes aprovechan las horas nocturnas para departir con amigos o incluso salir a caminar junto a sus mascotas, mientras que las visitas aseguran no sentir temor al llegar. Aquí estamos con los hermanos compartiendo en esta colonia. La verdad es que nos sentimos contentos, emocionados, porque hoy se puede disfrutar, se puede gozar y a la misma vez trabajar con los jóvenes que es tan importante. Hoy se puede mover uno de un lugar a otro y no tiene ningún problema. Realmente pues la disfrutamos más que estos años atrás, ya que pues nosotros iniciamos con las posadas a eso de las 5 de la tarde, prácticamente estamos sacando 3 posadas hasta eso de las 9 de la noche. Sí, va a ser bien diferente por la seguridad que tenemos ahorita. Antes no podíamos andar de noche porque era bien peligroso, ahora no, ahora andamos felices haciendo posadas y llegamos a nuestras casas y gracias a Dios todo bien va. Eso nos alegra mucho, ¿verdad? Desde la implementación de régimen de excepción, zonas como estas comenzaron a ser intervenidas por elementos de seguridad para detener a pandilleros que mantuvieron en zozobra a la población. El 3 de diciembre se instaló un cerco en el que participan más de 8.000 soldados y 1.500 policías en el municipio de Soyapango. Además, las autoridades sostienen que se han capturado a más de 500 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.